Música Clínicas vano y recuerdo de algo inolvidable Hoy mataron a muchos ladrones y criminales Pero llevaron el nombre injustamente a matarle Más de diez mil años fueron los campesados de entonces Y de la fecha hasta ahora aún se recuerda su nombre Que equiparon la vida en lo que no fue el hombre Más de dos mil años fueron los campesados de entonces Música Música Se escuchan muchas historias, se escuchan muchos corridos Pero nada se compara con esto que yo les digo Tanten una y otra vez en muchos corridos Música Música Música